Tras varias críticas que obtuvo el Ministerio de Salud sobre la limitada cantidad de pruebas a personas con síntomas activas. Esa cartera lanzó un instructivo que a partir de este domingo se realizarán pruebas a todas las personas que tengan síntomas de fiebre de 37.5 grados, toso o dificultad respiratoria y pérdida del olfato o gusto. Navajas también manifestó que en los siguientes días llegarán más pruebas. Aquí nadie está tratando de mezquinar una prueba. El que necesita se le hace. Para nadie es desconocido que no podemos desperdiciar pruebas porque están en camino. Se están haciendo y se han hecho todas las gestiones que se requerían para traer pruebas y poder realizar pruebas, 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 que indudablemente es la base del diagnóstico. Asimismo, la autoridad indicó que en los siguientes días se va a concluir de equipar los laboratorios restantes en el país y una vez que lleguen las pruebas se realizarán alrededor de 1.300 al día.